¡Ah, los Gonzales! Todavía tratándose de ser como los demás. Pues es muy bueno que estén tratando de ser más conscientes del planeta como yo. Pero... Y pensar que... ¡Hola! ¿Cuál es el problema? En Salem y Kaiser, el bote de los desechos de jardín es ahora el bote de los desechos orgánicos mixtos. Usted puede poner plantas, desperdicios de alimentos y algunos tipos de papel. Obtenga más información visitando mcrecicla.net. El compostaje no es solo para los hippies.